¿Cómo empezar la partida como una facción de Piglin? Para eso deberemos haber obtenido el mod de Rain, evidentemente, y también su datapack. Entonces lo que haremos será ir a Single Player, crear nuevo mundo, nos iremos aquí, ¿vale? Y en el apartado de Datapacks le daremos a Datapacks, le daremos a abrir Pack Folder y lo que haremos será copiar el datapack del Rain y lo pondremos en la carpeta que... Bueno, en la carpeta del nuevo mundo. Le damos aquí, le damos a Done y ahí tendríamos el mundo. Lo ponemos en Creativo, en Difficulta Hard y diréis, vale, yo ya tengo el mundo creado. Bien, pues una vez creado el mundo y ahora que estoy en el mundo, para asegurarnos que el datapack ha funcionado deberían aparecer ores en la superficie, como estamos viendo y básicamente pulsamos F12 y le damos aquí en Piglin, ¿vale? Importante, hacemos Piglin, luego clic izquierdo. Importante que en donde pongamos nosotros nuestros Piglins pues tiene que ser una zona segura, si no va a pasar... a ver, a ver, ¿qué pasa si mueren todos? Nada, me han derrotado, ¿vale? Entonces nada, para que lo tengáis en cuenta. ¿Dónde nos interesa poner los Piglins? Pues en una zona que sea plana, que tenga ores y que tenga madera. ¿Vale? Madera en abundancia y ores también en abundancia. Por ejemplo, esta zona, con toda esta madera, aunque pueda parecer poca, es más que suficiente toda esta madera y estos ores que están así cerca es bastante bueno. El único problema que le veo a esta zona es que una vez te termines todo... toda esta madera no tienes nada cerca, ¿eh? Entonces te puedes llegar a quedar un poco vendido. A lo mejor sería mejor ponerte aquí, ¿vale? Te pones aquí, que están todos estos árboles, toda esta madera, esto no te lo acaba. Y esto está lleno de ores y si te tienes que ir lejos, que sea por ores y que no sea... Sí, sí, si te tienes que ir lejos, que sea por ores, no por madera. Así que nada.